... Pues muy buenos días, muchísimas gracias a los compañeros del Partido Popular que han tenido a bien acercarse a esta maravillosa ciudad, a Santander, para volver a analizar ese decreto ley que no satisface a ningún alcalde y en donde en el día de hoy en Santander volvemos a pedir unidad de todos los grupos políticos para solicitar esa reunión, para negociar nuevamente y para replantear este decreto ley, como ya nuestro compañero Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, ha liderado con muchos grupos políticos, con muchos alcaldes que lo que hacen es no ser serviles a otras Administraciones, sino defender a cada uno de sus ciudadanos, a los que nos han dado la confianza para que estemos hoy ejerciendo de alcaldes y de cargos con responsabilidades. Un decreto ley que es débil, débil porque todavía está pendiente de validar en el Congreso y también que tiene escasos apoyos, porque debemos de recordar que por primera vez en la Federación de Municipios se votó, que no salió por votación directa la aprobación de este documento y que tuvo que ser Abel Caballero el que hiciese uso de ese voto de calidad, que a nadie nos gusta, porque entonces efectivamente esos apoyos de este documento son escasos. También en Cantabria, en la Federación de Municipios de Cantabria, se ha votado este documento. El Partido Popular votó en contra, el Partido Regionalista de Cantabria votó en contra, Ciudadanos votó en contra y hasta una alcaldesa del PSOE se abstuvo. Por eso son muchas las fuerzas políticas. Me atrevería a decir que todas, excepto algunos de los del PSOE, los que no avalan este documento. Un documento en donde los alcaldes debemos de proteger la economía local, en donde yo, como alcaldesa de Santander, no he pedido a los santanderinos los impuestos para cedérselos a un tercero. No tengo legitimidad para ello. Esos impuestos los han depositado en las arcas municipales los santanderinos con mucho esfuerzo para que mejoren su ciudad, para que mejoremos sus servicios y no ahora para depositarlos en el Gobierno central. Debo de recordar también que la Federación de Municipios en esta legislatura, desde que está el PSOE, Abel Caballero, presidiendo la Federación de Municipios, no ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos los ayuntamientos. Pero la financiación local era muy importante y ahora imprescindible. Todos los alcaldes que estamos al frente de muchísimas ciudades, de muchísimos ayuntamientos de España, nunca hemos tenido tanta necesidad de fondos, nunca hemos pasado por una pandemia y nunca hemos tenido tantas empresas en la cuerda floja, tantas personas que necesitan esos servicios básicos o esa respuesta del ayuntamiento. Por eso, debo de recordar que cuando Pedro Sánchez nos llamó en plena pandemia a todos los alcaldes, el PP fue el primero en levantar la mano para decirle que necesitábamos una reforma de la financiación local, que necesitábamos el 100% de nuestros recursos para poder revertirlos en los ciudadanos. Cuando se nos prometió reunirnos cada 15 días, bueno, pues tuvimos que ver con envidia que sí, con las comunidades autónomas se reunía el presidente del Gobierno, pero jamás, nunca más hubo una reunión con los alcaldes de España ni con la Federación de Municipios. Que de esa negociación que nos había prometido tampoco hubo nada, o si la hubo, fue directamente a puerta cerrada con Abel Caballero y con el PSOE. Que desde la Federación de Municipios, y por unanimidad, hicimos un documento, los pilares para la reconstrucción y que se lo enviamos al Gobierno. Eso era lo que necesitábamos todos los alcaldes y que después, por tercera vez, porque ni entre ellos mismos tenían los acuerdos, tuvimos que posponer una Junta de Gobierno para que se acabara aprobando de esa manera escasa y ramplona que dije al principio. Un texto que es una imposición unilateral. Un texto que nos obliga o nos coacciona para dar nuestros ahorros al Gobierno. Un texto en donde lo que primero damos nos lo devuelven en 17 años y, además, dejando a muchos ayuntamientos fuera. Un texto, además, en el que nos dice en qué lo tenemos que gastar. Bueno, pues los alcaldes del Partido Popular tenemos bien claro en qué gastar nuestros ahorros. Y es en beneficiar a los santanderinos. En el Ayuntamiento de Santander tenemos un documento, un plan de choque de 167 medidas que hemos consensuado con todos los partidos políticos que han ratificado 26 de los 27 concejales y que no necesitamos que nadie desde Madrid nos diga en qué gastarlo. Por eso queremos todos nuestros ahorros. Queremos que los santanderinos y el sector empresarial y el mantenimiento del empleo y las familias se beneficien de ese dinero. Y no necesitamos que nadie nos diga en qué invertirlo. Por eso, hoy, Santander, nuevamente, es punto de encuentro para los alcaldes que reivindican que esa autonomía local se nos debe de respetar en este momento y que este decreto ley no estamos dispuestos a seguir trabajando en él.